¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero va a mantener la presencia con Bobby Firmino Y seguramente la movilidad de Neymar Junior Y aquí Chile también con novedades También con sorpresas y con la aparición de Vegas Un futbolista que no muchos tenían desde el arranque Y que hoy estará en el once titular Sí, esta gran cantidad de delanteros que pone Brasil hoy en la cancha Me parece que hace que Lazarte piense en un cambio de fisonomía Bravo en la valla, Isla, Sierra Alta Medel, Vegas, la novedad en la defensa Y Mena, Pulgar, que retorna, importante su vuelta Vidal y Charles Aránguiz Es fundamental el medio en Chile Sánchez y Vargas, el equipo de Martín Lazarte El que crea que Chile viene aquí como partener Solamente a tratar de aguantar Y ahora sí, todo listo, todo preparado Su presentación esta conmebol Copa América Aquí la tira Alexis Sánchez Buscaba Alexis, marcaba Casemiro con falta La infracción, a ver, tiro libre que corresponde El seleccionado chileno Que intenta jugar en campo Siste Fred, mete Fred, no pudo Alexis Va de Milo, chocó con Vargas, hubo falta Fracción cometida por Vargas Sobre Danilo, habrá tiro libre que corresponde a Brasil Lusto no quiere que lo toque Vargas Allí buscando la pelota Vidal Allí buscando Vidal Luchaba Vidal, había falta de Firmino Quedó caído Arturo Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado chileno Se viene Richard Lisson Y por el otro lado llega también Firmino Va Richard Lisson, le va a pegar el arco, el remate La pelota que pica, la controla Bravo Bueno, una alerta, no un llamado de atención para Chile La perdió Y Richard Lisson Corre Vargas Aquí se viene Vargas, se viene Vargas Para el primero Vargas, por arriba Pidiendo permiso se fue esa pelota Pero había offside Había partido Adelantado Vargas Acá se viene Neymar, va Neymar Y mete Neymar contra el área Firmino que llega No pudo Firmino Una buena para Brasil Esta Se lo perdió Firmino No alcanzó a firmarse Para definir después del buen intento de Ney Ha llegado Brasil Se ha aproximado el equipo de Tite Cerca estuvo Brasil del primero En esta Bueno Neymar Con la cabeza arriba Aquí se viene Richard Lisson Lo van quedando a Sierra Alta Insisto, Richard Lisson Cae por la marca de Sierra Alta Falta Marca Lo cruzó Sierra Alta Richard Lisson A ver a tiro libre La infracción Y se va a silba Viene Vargas Está muy solo La tiene que terminar El va a Vargas Le pega a Vargas Al arco Y Ederson al córner Termina salvando el arquero Enorme Vargas Enorme Vargas Que estaba solo Tenía que terminar La marca de Sierra Alta Lucha Arturo Falta de Vidal Falta desde atrás La infracción de Vidal Habrá nuevos tiros libres Para Brasil Va para Danilo Abierto Espera Gabriel Jesús Va Danilo Le va a pegar el arco Danilo Danilo por arriba Intentó Danilo Llegó a Brasil otra vez Bueno el partido está barbo Insisto De ahí de vuelta Van y vienen Sil buscando Firmino A buscar la descarga Gabriel Jesús Metió para Gabriel Jesús Atención Viene el centro Por abajo Llegaba Ney La pelota que se va Al corre Marcó Justito Cierro Alta La hicieron Bárbara Esta Casi casi Ney La desvía Habrá tiro de esquina Para Brasil Después de una muy buena Jugada colectiva Baja la aplicación De Directive Sports Y podrás disfrutar De todos los partidos En vivo Contenido adicional Jesús Marca en Vegas Muy bien Muy bien Muy bien Después hay falta Yo te digo No lo veo cómodo Y va otra vez Neymar Mete Ney Va para Gabriel Jesús Marcaba menos Hiciste Gabriel Jesús Atención Está el primero El remate alto De Gabriel Jesús El de vivo Al córner Habrá tiro de esquina Se ha salvado En esta Chile Bueno apareció Ney Apareció Gabriel Jesús Y casi casi Sobre el final Del primer tiempo Brasil encuentra el primero Mirá desde donde lanza Neymar Se viene en el final Del primer tiempo Brasil Robó bien Isla Señoras y señores Lustó dice No hay tiempo Para más Y aquí en Río de Janeiro Breletón entonces A la cancha Carlito Casabona También otro gran amigo Abrazo grande Muchos, muchos Prendidos a nuestra pantalla La orden aquí de Pato Lustó Y el segundo Allí tocando Lodi Metiéndolo de para Fred Llegando Fred Mete Fred Casemiro Pa que está Neymar De lujo Insiste Pa que está Atención El primero Pa que está Gol Gol De Brasil Sigó Pa que está En el arranque mismo Del segundo tiempo Puro lujo Puro taco Entre Ney Pa que está Combinaron La encontró Pa que está Después de ensuciarse La jugada Le dio de derecha Y Pa que está Que vino desde el banco Marca el primero Lo traía desde el vestuario Pa que está Marca el primero Para Brasil Pa que está dice Que ahora Brasil Le está ganando a Chile Por un tanto Contra cero Bueno que reclaman Los jugadores chilenos Una supuesta infracción De Paquetá Pasión Paquetá Viniendo desde el fondo Es decir Uh esto es Esto es una falta Hoy 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 Habrá tarjeta De que color roja Roja señoras y señores Expulsado Gabriel Jesús Llegó tarde Durísimo Con la pierna arriba Golpeadísimo Quedó Mena La pelota la tiene aquí Pulgar Aquí se viene Pulgar Mete Pulgar Para Bray Betón Allí buscaba Bray Betón Ahí falta Infracción de Casemiro Díselo Tobra tiro libre Ahí tiro libre Para Chile Lindo tiro libre Tiene Chile en esta Bray Betón Aquí la tiene Ven Bray Betón El bote le queda Arangui Si existe Arangui Marca Casemiro Con falta La infracción de Casemiro Habrá tiro libre de Chile Otro tiro libre de Chile Otro tiro libre para el seleccionado chileno Que le pega Terminaron cubriendo Terminaron cubriendo justo en el fondo Con Sierra Alta Se viene Mena Mete Mena Mete Mena Ves para Bray Betón Cabezazo Travesaño que salva Volaba al arquero Terminó salvando el travesaño Se ha salvado Brasil El cabezazo de Bray Betón Y Chile que insiste Y va con Ney Se viene Ney Insiste Ney Encarando Ney Cae Ney Hay falta Toda toda la hizo Neymar Habrá tiro libre para Brasil Bueno Él la inventó Pero no se ve Allí va Vargas Le pega Vargas Rebotó Arturo Le quedó Meneses en el área Al arco El remate Y Ederson al córner Ederson la manda al córner Bratero de esquina Casi casi de Calambora Llegó Chile La terminó Meneses Muy bien por Ederson Salvando y mandando al córner Si, si fue Meneses El número 9 El que remata Haciendo la diagonal Porque Meneses arranca Bien abierto en la izquierda Ese rebote en Vidal Dale Aquí se viene otra vez Chile Atención La van a buscar con Mena Mete Mena La pelota muy larga Termina yéndose Por el otro costado Abra lateral Pero Chile lo tiene metido Brasil Está sufriendo Brasil Busca ser muy ancho Chile Porque Palacio Fija marca en la derecha Lo Amigos, sean bienvenidos a El Esports Bienvenidos a un nuevo video de noticias Y comenzamos con una noticia bomba Que acaba de revolucionar el mundo El día de hoy El día de hoy Primero de julio En España 12 en punto De la media noche En España Queda Legalmente Sin contrato Y sin equipo Leonel Messi Después de 20 años O bien Después de haber tenido 20 años Viviendo en el equipo Catalán Increíble Inaudito En estos momentos Messi podría llegar a cualquier club De forma gratuita Sin pagar un peso más Y todo el mundo indica Que hay una pequeña Habladuría O una cláusula Con el Barcelona Y es que Va a cobrar durante dos años 300 millones de euros 100 cada año Y los otros 100 Lo van a pagar a tres años Así que Un negocio es redondo Para Messi Obviamente Con 309 euros netos Le tiene que pagar Casi el 50% Hacienda Así que le quedan 150 Que para nada mal Está para una persona Gente Información importante No me sirve Dejar su like Y comentar Como siempre Chao 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 Chao